Disculpenme si la molesto pero quiero hablarle Si quiere la invito a mi mesa para entrar en detalle No me lo tome a mal que no quiero impresionarla Pero yo que ya la he visto y no puedo recordarla Si me quiere esa abusadora, se le mete de jora Que si te llamo nena me responde a toda hora Tiene una carita de malvada Carita de malvada con su mente abusadora Quisiera esta noche mami ser tu mi señora No perdamos el momento, dejemos que sea hora Se convierte en mi leona y mi cuerpo ya devora Quisiera besar tu cuerpo mami eso no lo dudes Esperarte en mi cama mientras tu te me desnudes Quisiera recordar la primera vez que te vi Este paisaje tan bonito nena yo ya lo viví Como quisiera tenerte entre mis brazos Acariciar tu cuerpo paso a paso Te llevaría a volar alto Mujer de eso me encargo Como quisiera tenerte entre mis brazos Acariciar tu cuerpo paso a paso Te llevaría a volar alto Mujer de eso me encargo Ella estaba sentada en la mesa con sus amigas Tal vez fueron los tragos pero hay algo que me obliga A levantarme de la mesa y preguntar cual es su nombre Se que la había visto pero no recuerdo donde Haber sido buena ruta del camino pa'l trabajo Con tal vez en el camino pa'l estudio donde grabo Pero ahora que te miro me acabo de dar de cuenta Te conocí una vez que estabas en la puerta En la puerta de mis sueños donde nace el sentimiento Donde yo estaba buscando a la mujer que ahora encuentro Dime si vas conmigo o si no yo te encuentro Solo pon lo que tu tienes mami y yo te pongo el resto Te ves que eres abusadora, el M te decora Que si te llamo nena me responde a toda hora Tiene una cara y te malvada Te ves que eres abusadora, el M te decora Que si te llamo nena me responde a toda hora Tiene una cara y te malvada Yo, J C Mega Jonathan Montserrat Desde la Casa de la Lírica Masterful Records Señor Du Produce DJ K Nosotros seguimos sobrepasando sus expectativas Si te llamo nena me responde a toda hora Quiero hablarte Quiero hablarte Quiero hablarte Si quieres la gente pa mi me desaparece De la leche De la leche De la leche Yeah, yeah Si unieron los abuelos Lo mismo que se trepaban en tarima desde el 97 Lo mismo que tu mirabas para arriba y decías Quiero ser como ellos Quiero hablar Quiero hablar